Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablar de una serie especial en términos de Superman. No es la gran cosa. Ya explicaré todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que de verdad, el appeal de esta serie cuál es? ¿Cuál es la magia? Miren, solo diré lo siguiente. Esta es la serie de Superman que se necesitaba desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Este era el Superman que se necesitaba hace muchos, muchos años. O sea, se escuchó al fanbase. Yo sé que hubo detractores de Zack Snyder en cuanto a su visión de Superman. La verdad, a mí no me desagrada, pero entiendo las molestias. Entiendo el porqué. Y con este muchacho que apareció en Supergirl, el tipo tiene talla. Desaprovechado totalmente en la serie Supergirl, a ser un terciario, un adorno dentro de los escenarios. Ahora con esta serie tenemos la redención completa. Y lo repito, sé que la serie no es la gran cosa, pero a nivel de Superman esto es especial. Llegó una fantástica serie de Superman. Te lo digo aquí ahora, si te gusta el género de superhéroes. Si sientes apego a Superman, esta serie tienes que verla por obligación. Es una muy bonita serie de superhéroes. Estamos explorando el lado que ya ratos me debían, que no miraba, que solo he visto mayoritariamente en los cómics y un par de veces en las originales de Superman. Bueno, es móvil, lo vimos mucho, pero aquí nos apegamos ya a un Superman desarrollado y completo. El campeón del mundo, lidiando con una familia. De verdad, yo vi esa serie por eso. Que es ser ya un dios y que la humanidad te tenga así de elevado, pero eres un padre de familia. Un granjero en Kansas. Yo cuando solo analicé eso, yo dije, ya era hora, ya era hora, carajo. ¿Y qué opino de la serie? Lo que dije, si sos fan de Superman, ya deberías estar viendo esta serie. Si te gusta DC Comics, hermano, dale una ojeada a esta serie. Sí, sé que estoy hablando de ella algo tarde, salió hace rato. Pero después de verla, después de tomarme mi tiempo, me doy cuenta de que bien hecha está. De hecho, esto a niveles del CW, o el arroverso por televisión, esto está bastante alto. Es de sus mejores obras, de hecho. Me alegro que sean pocos capítulos, pero bien construidos, como debe ser. No quiero algo de tropecientos capítulos que me vas a arruinar la buena imagen que estoy teniendo de esta serie. No le hace falta. Solo te estoy pidiendo una buena historia de Superman. Y eso es todo. Y la serie lo logra. Ahora me dirás, ¿qué tal están los personajes? Voy a empezar del mayor a los menores, para salirnos de dudas. ¿Qué opino de Superman? Superman está fantástico. Así lo digo, fantástico, fantástico, fantástico en su personaje. El actor da la talla, da la talla. Sí, se ve medio rellenito con el traje, pero está bien, el traje está bien. Tiene las frases, las poses, la sonrisa. Está ahí, Superman está ahí en toda su esencia, en todo su esplendor. Y como padre de familia, como Clark Kent, es de maravilla, de maravilla. Qué bonito ver esas interacciones con su familia, con sus dilemas. Qué es ser un padre, cuidar a tus hijos. Ya indagaré con el tema de los hijos y el peso que involucra para Superman ciertos problemas. Yo quedé muy maravillado con lo que había visto. Porque este lado de Superman nos lo debían desde hace mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo que tardaron para esto. Pero llegó y es, el producto es de lo mejor que se ha visto en Superman en años. De hecho, este es de las mejores series del CIDOMBIO. Créalo, ¿no? Ahora, ¿qué tal es Lois Lane? Lois Lane es básicamente la del New 52. Si conoces los cómics del New 52, este es Lois Lane, básicamente. Esta chica precisa, esta chica investigadora, esta chica arriesgada, esta chica prudente. Esta chica que tiene esos matices. Esos matices que te llega a importar. Es interesante, no es una castrante ni nada por el estilo. Lois Lane es una madre de familia. Se preocupa por sus hijos, es la voz de la razón dentro de Superman. Es qué equilibrio. No por nada se llama Superman y Lois. De hecho, esa es otra parte que me llamó la atención del título. No estábamos ante Superman versus Superman fulano de tal. Superman y Lois. Esto ya era familia. La superfamilia. Y Lois está en su correcto papel. Me agrada la actriz que lo hace. No se siente nada de satinado. De hecho, es bastante armoniosa la relación entre Superman y Lois. Y Clark Kent como padre y ella como esposa. Wow, es tan bonito tener una serie familiar. O sea, bajándole la intensidad a eso de los puños, las explosiones, los rayos, el CGI malísimo y barato. Qué bonito es ver a una familia interactuando. Una superfamilia. ¿Cuáles son los dilemas del superhombre? Definitivamente esto es maravilloso a niveles de Superman. Esto es maravilloso. Señores, si te gusta esto, no te lo pierdas. Ahora los hijos. Que varia gente siente que flaquea la obra. No es perfecta. Pero flaquea con el tema de estos dos actores. El rubio. Este de aquí. Básicamente va a ser como el líder. Tiene un marcado liderazgo. Y no es que no ame a su hermano. O sea, prepotente. Ama a su hermano. Pero de verdad tiene protagonismo el muchacho. Se siente como el heredero del legado de Superman. O sea, esas aspiraciones se ven. No está mal. No molesta que quieras respetar la capa y el legado del cual vienes. Ya saben, hay un par de dilemas adolescentes. Ligeros tropiezos. Es usual. Lo esperaba. Son adolescentes. Y esos dilemas son necesarios. Que es ser un superhombre. O sea, tener los poderes del superhombre. Pero siendo adolescente. Y lidiar con el mundo moderno. Interesantísimo. Luego tenemos al otro de aquí. Al niño Eggy. Al emo. Al emo vengador. Pues aparentemente este personaje es el que nos va a dar conflicto en la serie. Bueno, nos lo da de hecho en la serie. Este es la razón de Superman con las interacciones con sus hijos. Tiene problemas. ¿Cómo explicarlo? Necesita ciertas pastillas. Vaya, pastillas para que yo no me censure. Pastillas muy, muy happy. Para aliviar esos, esos, esos problemas de estrés. Esas ansiedades que le dan a nuestro super joven. Diría que esto se siente tan 2008 en ocasiones que sí me dio un poquito de cringe. Porque estas cosas no las soporto. Pero está bien, está bien, está bien. Entiendo por qué era necesario este tipo de conflictos. Así que Superman tiene que lidiar con tener un hijo así. Bastante depresivo. Y debo decir que es un buen añadido eso. Solo que a veces como lo abordan me da un poco de cringe. Y no me quiero enojar con la serie que me da momentos muy, muy bonitos. Muy bonitos. Pero entiendo el punto del conflicto. Esto se podría prestar para una segunda temporada con él yendo a futuro villano. Porque capaz nos dan una revelación con este muchacho. Bueno, ahí la serie, está ya con especulaciones mías. Ahí la serie a ver qué hace con ella. Pero hasta el momento todo ha estado bien. Yo siento que esta es una serie muy redonda. Y me dirán, los villanos, las batallas, qué onda. Están bien hechos. Hay momentos CGI algo culeros. Pero la mayoría del tiempo se ve bien para una obra de CW. Estándar de calidad bastante alto. Para lo que hemos visto antes. Sí, recomiendo. Eres fan de Superman que estás esperando. Eres fan de DC. Dale una ojeada. Míralo. Si eres fan de Superman, ¿qué esperas? Sí, es un proyecto muy bueno. Me ha gustado. No es una octava maravilla. Muy buenos niveles de Superman para lo que esperábamos. Y Quindad en el tema de las familias me hace un bonito toque. Muy bonito toque. Así que lo quiero dejar hasta aquí. No quiero dar spoiler ni nada por el estilo. Necesito que vean la obra. Creo que tiene, a ver si me acuerdo, que la viaje tiempo. Este, creo que tiene unos 15 capítulos. Una temporada básicamente. Sí, véanlo. Véanlo. Están esperando para darle elogiada por todo lo que dije. Mírenla y pasen buen día. Mírenla y pasen buen día. Gracias por ver el video.